La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy a Nuestra Señora, la Virgen María, venerada en la Gruta de Londres desde el año 1858. Podemos decir de María lo que el apóstol San Juan escribió de la iglesia. Vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Recibamos al presbítero Juan Carlos Llanes, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Un saludo de paz y bien para todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía, hoy jueves 10 de febrero, por la salud y pronta recuperación de Ana Helda Delgado, Zayda Cárdenas, Belquis Vivas, Yolimar Vivas, por la salud espiritual y corporal de Juan Carlos y Antón. También encomendamos el eterno descanso del Padre Stephen Horneis, Félix Gutiérrez en su octavo día de novenario, Carmen Luisa de Cárdenas, Pablo Alcántara, Herrera, María Soledad de Báez, Gladys Josefina Cáceres, Anunciación Orduz, Elsa y Lucy Rojas, Cruz Delia García de Blanco, Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar, Isbelda Márquez. Encomendamos igualmente la pronta recuperación de todos los que están enfermos, de los que más necesitan de nuestra oración. Y hoy celebramos en la iglesia la memoria, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de Mazabiel atrajo enormes multitudes a Lourdes, invocando a la Inmaculada Madre de Dios que se apareció a Bernardita en la gruta. El pueblo cristiano descubre en María la imagen de la iglesia futura, la anticipación de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones. María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra, y de tal manera te ha glorificado que los hombres no cesan de alabarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, humildes, pidamos perdón por nuestros pecados. Solo así esta oración que ustedes y yo vamos a presentar a Dios será digna, será pura, pero sobre todo estará llena de amor y de misericordia. Arrepentidos, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María, Madre Inmaculada de tu Hijo, haz que podamos resurgir del pecado a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén. Gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto. Para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río Y la gloria de las naciones como un torrente desbordado Como niños serán llevados en el regazo Y acariciados sobre sus rodillas Como un hijo a quien su madre consuela Así los consolaré yo En Jerusalén serán ustedes consolados Al ver esto, se alegrará su corazón Y sus huesos florecerán como un prado Y los siervos del Señor conocerán su poder Palabra de Dios Yo la amo a usted Al Salmo cantamos todos Tú eres el orgullo de nuestro pueblo Todos Tú eres el orgullo de nuestro pueblo El Señor te ha bendecido Conservarán tu esperanza en el corazón Tú eres el orgullo de nuestro pueblo Dichosa tú, Santísima Virgen María Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado de parte del Señor Tú eres el orgullo de nuestro pueblo Tú eres el orgullo de nuestro pueblo Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua esas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo Así lo hicieron Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino Sin saber su procedencia Porque solo los sirvientes la sabían Llamó al novio y le dijo Todo el mundo sirve primero el vino mejor Y cuando los invitados ya han bebido bastante Se sirve el corriente Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea Fue la primera de sus señales milagrosas Así mostró su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Que por las palabras de este santo evangelio Se han borrado nuestros pecados Escuchamos con atención la meditación del día de hoy Bien queridos hermanos Hoy viernes 11 de febrero Además de celebrarse la fiesta De Nuestra Señora de Lourdes También se celebra en la iglesia La Jornada Mundial de los Enfermos Y la primera lectura señala algo importante Del profeta Isaías Y es que Jerusalén goza del consuelo de Dios ¿Y cómo goza de ese consuelo? En la actualidad gozamos de ese consuelo Gracias a nuestra Madre Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra Es la Santísima Virgen María Y esto lo entendemos muy bien los tachirenses Porque tenemos esa vocación La Virgen de la Consolación Entendemos ¿Qué significa ser consolados por la Madre? Esa Madre que Aunque tal vez no puede hacer mucho Está allí para consolar Para dar esperanza Y sobre todo Para animar E interceder por sus hijos Esa es la Santísima Virgen María A quien hoy Recordamos y veneramos Bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes Tal vez son distintos nombres Pero la misión sigue siendo la misma Consolar Animar al pueblo Ayudarlo A auxiliarlo Interceder Y por eso escuchamos hoy Uno de los evangelios más preciosos Las bodas de Cana Y es precioso Porque allí vemos la acción De la Santísima Virgen María En medio de esa dificultad Que se presentó Y también vemos Cómo Jesús Fue capaz de cambiar sus planes Sólo por amor A su Santísima Madre La Virgen María Como toda buena madre Llegó a esa fiesta Esa celebración A servir A ayudar Dice el texto Que dejó a Jesús Con los discípulos Allí instalados En la fiesta Y ella se fue A ver Qué faltaba En qué podía ayudar Como toda buena madre Y eso Nuestras madres Tachirenses Repito También lo entienden Muy bien Qué madre no va a la cocina A ver qué hace falta En qué puede ayudar En qué puede colaborar Pues bien La Virgen María Se percata de algo importante No hay vino Y una fiesta sin vino Es como Una fiesta sin música O sin torta Para el judío El vino Era No un motivo Para embriagarse O emborracharse Sino un motivo Para compartir La dulzura De la alegría De la felicidad Y como buen judío Pues servían Dos tipos de vino El bueno Que se traduce Como el caro El costoso Y el corriente Que se traduce Como el barato Esta pareja Se arriesga Con un solo Tipo de vino Pero es que Jesús Nos invita A arriesgarnos Porque Pareciera que damos Primero lo mejor Y luego lo peor El evangelio Nos muestra Que esta pareja Es diferente Y es diferente Por la decisión Que tomó Pero también Por los invitados Que tiene En su celebración En su boda Que son Jesús Y la Virgen María Así que se arriesgaron De piedra De unos 100 litros Cada una Que se utilizaban Para purificarse Para lavarse Las manos Y las mandó A llenar de agua Y las transformó En un vino Mucho mejor Es que ese es Dios Dios siempre va a transformar El vino del amor En uno mucho mejor Pero aquellos Que se arriesgan A estar con él Y aquellos Que también Confían En la Santísima Virgen María Que siempre será capaz De consolar En nuestras dificultades Hoy pienso En tantos enfermos Que necesitan El consuelo No solo de la Virgen O de Jesús Sino también El consuelo De nosotros Como cristianos Es una obra De misericordia Visitar a los enfermos Llevarles consuelo Llevarles palabras De ánimo Pero a veces También comprensión O silencio O oración ¿Qué estamos haciendo Por los enfermos? Pareciera que no nos importa El que sufre O a veces Corremos el riesgo De ser indolentes Hoy queridos hermanos La Virgen María Nos invita a compartir Su misión Y la misión Es consolar Ser consoladora Llevar el amor De Dios A los demás E interceder Y rogar Para que ese vino Sea siempre mejor El vino del amor Del perdón De la misericordia El vino De la fe Pidamos a Dios Todopoderoso Que ustedes y yo Podamos imitar A esa hermosa mujer Que supo decir Sí al Señor Con su vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración 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 de los fieles Hermanos Oremos fervientemente A Dios Padre Todopoderoso Que quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Por la Santa Iglesia Para que la conserve Y proteja Con su amor Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que conserven Ellos la paz Roguemos al Señor Por todos los que Están angustiados Con diferentes necesidades Para que les dé Ayuda y remedio Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y nuestra comunidad Para que se digne A aceptarnos Como una ofrenda Agradable Roguemos al Señor Por todos los enfermos Del mundo entero Especialmente Por la pronta Recuperación De Anaelda Delgado Zayda Cárdenas Belquez Vivas Yolimar Vivas Y por la salud espiritual Y corporal De Juan Carlos Y Anthony Por todos los enfermos Del mundo Especialmente Por aquellos Que incluso Se atreven A dar consuelo A los que estamos sanos Hay enfermos Que tienen mucha más Fe y esperanza Que aquellos Que se encuentran bien Orimos por ellos Incluso por los Que han perdido La fe Roguemos al Señor Por el descanso Eterno Del Padre Stephen Horney De Félix Gutiérrez Carmen Luisa De Cárdenas Pablo El Cántara María Soledad De Baez Gladys Cáceres Anunciación Orduz Elsa y Lucy Rojas Cruz Delia García De Blanco Sara Tibisay Miguel Ángel Villamezar Isbelda Márquez Y por todos aquellos Que han partido De este mundo A la casa del Padre El Monseñor Ocando Que el Señor Les conceda la paz Y la felicidad eterna En su reino Les permita beber De ese vino sabroso Del amor Y la misericordia De Dios Roguemos al Señor Por cada uno De nosotros Por el mundo entero Por tantos Que llevan sus vidas Bebiendo de un vino Corriente Y amargo Si el vino De la amargura Del odio Del rencor De la Soberbia Todo aquello Que no nos permite Saborear El amor De Dios Para que Prontamente Puedan degustar Esa infinita Misericordia Que el Señor Nos regala Cada día Roguemos al Señor Cada uno En su corazón Coloque en manos De Dios Sus propias Intenciones Que le pides A Dios Dios Espera Que le pides Porque Él tiene Una infinita Una infinita Ganas De darte De darte Un vino nuevo Un vino mejor De ayudarnos De salvarnos Pero pide con fe Y pide para bien Roguemos al Señor Señor refugio Y fortaleza nuestra Escucha benignamente Las oraciones De tu iglesia Y concédenos Con abundancia Lo que te hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Presentamos Las ofrendas Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Fruto del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Orden hermanos Para que este sacrificio Mío y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad Que nos socorra El inmenso amor De tu hijo unigénito Para que Quien al nacer De la Virgen María No menoscabó La integridad De la madre Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y haga acepta ti Nuestra oblación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección De la Virgen María Por eso Al celebrarla hoy Queremos exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando Complacido En la humildad De tu sierva Nos diste Por su medio Al autor de la vida Jesucristo Tu hijo Nuestro Señor Por ahí Los ángeles Y los arcángeles Te adoran eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos unirnos A sus voces Cantando Tu alabanza Santo 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 es El Señor Dios Del universo Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora, donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones, para que sintamos el consuelo del Señor a través de nuestra Santísima Madre y para que podamos consolar a tantos que sufren. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos. Aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, y nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María de Jerusalén, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe, de esperanza, de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Querida familia, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde, custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Usted y ve que bueno es el Señor. Dichosos quienes se acogen a Él de verdad. Amén. 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 Gracias. 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 Señor al recibir el sacramento celestial en este momento, En esta festividad de Nuestra Señora de Lourdes, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Querida familia, pidan la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Demen también su santa bendición. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Que Dios le bendiga a todos. Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.